... Empresa de confecciones, como así también la empresa de gasco, se encuentran en huelga. ANN Noticias reporteó, para conocer más detalles respecto de las causas que los llevaron a estas movilizaciones laborales. Son al gusto de la presidencia del sindicato, interempresa de los trabajadores del gasco. Cuenta un poquito, ustedes están del lunes en huelga, ¿no? Nosotros estamos presentando nuestra primera huelga legal, ¿ya? Después del centro, el gasco tiene 161 años de victoria y el contrato colectivo tiene 79 años. Y lo que la empresa pretendía era bajar los beneficios que negociáramos en zona voluntaria, no arreglado. No de acuerdo a la ley, a la ley 20.940. Entonces, como nosotros tomamos la decisión de negociar reglados para mantener los beneficios del contrato histórico, la empresa nos castigó ofreciéndonos menos, ofreciéndonos solo el IPC, en los beneficios colectivos, dándonos un incremento en el sueldo base muy por debajo del Estado y dándonos un bono de término inferior a lo que les otorgó a los otros sindicatos que tomaron la decisión de negociar en forma voluntaria. ¿Pero cómo está el ánimo de los trabajadores? No, el ánimo, nosotros estamos con todo el ánimo de que nosotros pretendemos llegar a un buen acuerdo, pero la empresa en este momento ha cerrado la fuerza, incluso haciendo prácticas antisindicales. Están haciendo reemplazos ilegales. De hecho, acá usted ve la portería, están reforzando al portero. O sea, no está respetando la ley. No, no está reforzando la ley. De hecho, ayer vino la inspección y constató que había reemplazos ilegales en tratan. Ahí está bien, están saliendo los camiones de los despachos. Y por eso hay que la gente que hace los guías de despachos están acá en la huelta. Entonces están ocupando a otros trabajadores para que hagan funciones, están inventando funciones. Entonces están haciendo reemplazos ilegales abiertamente, porque la huelga no les duele. ¿El llamado a la autoridad de estar al Ministerio del Trabajo concretamente? Sí, sí, al Ministerio del Trabajo, a fiscalizar como debe ser, como debe ser, porque ha contado que los fiscalizadores fallan y cuando van nos meten muy allá en la parte técnica. Yo creo que la fiscalización deberá ser como corresponde con todas las herramientas. ¿Cuántos trabajadores son ustedes? Hoy ya comenzamos la huelga. ¿Cuántos trabajadores son? Somos clientes sindicalizados. ¿Qué es lo que están pidiendo? El aumento de suelta. Los salacuna también estamos pidiendo. Bueno, y entre la negociación, básicamente, eso. Como puras mujeres las que estamos aquí protestando y haciendo esta huelga para obtener mejores beneficios. Nada más eso. Ahora, el trato del empleador, ¿cómo ha sido con ustedes? No, no, teníamos un diálogo con él. La verdad que él es como bien indiferente con nosotros, nosotros lo relacionamos a través de una superstitoria. Nada más eso. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen que sean llamados a una negociación? Que seamos llamados y renegociar, porque hemos dado un mes en negociaciones, lo hemos sentado, han ofrecido cosas, después las citas, y básicamente es lo que estamos pidiendo, no es nada. Es súper poco lo que estamos pidiendo, y que sea nuevo, no es verdad, que se concrete de la mejor forma, si nosotros tampoco el grato está acá parado y haciendo esta huelga. Es necesario. ¿Cuántos trabajadores están ustedes? Sindicalizando aquí, trabajadores en el ciudadano de la noche y en el 74. Con 12 tiendas, trabajadores solamente rubros de música, cimenta, vestidos y cosas de oficina. Con 12 tiendas, trabajadores solamente rubros de música, cimenta, vestidos y cosas de oficina.